Tú eres nacida y criada aquí en los Estados Unidos, eres de papá mexicano y de madre panameña o al revés. Al revés, mi mamá es mexicana, mi papá es panameño y yo nací en Estados Unidos. Y participaste además en varios certámenes de belleza, fuiste finalista en el Miss Georgia, en Miss Ciudad de México y también en Miss México. Hace una semana participaste en Miss Panamá y ganaste. ¿Cómo te sientes después de haber participado en varios concursos y ahora lograr ir a este Miss Universe? Más que nada me siento agradecida. Yo creo que este camino ha sido muy diferente para mí. Ha sido un camino arduo, un camino que me ha mostrado la importancia de la resiliencia más que nada. Y yo creo que esa victoria sabe aún más dulce después de tanto esfuerzo. Por supuesto. ¿Qué podemos esperar de ti en este Miss Universe? Más que nada yo quiero mostrar la mujer que soy. Represento a Panamá y también represento a mí como Brenda Smith. Soy una mujer multicultural, soy una mujer abierta al universo y a todo lo que el universo me tiene preparado. Y quiero mostrarle a las personas que no importan las etiquetas, no importan los estigmas o los estereotipos, sino mostrar nuestra esencia. ¿Por qué tú piensas que debe ser esa Miss Universe que representa, pues como bien dices, mucha diversidad? Yo creo que de eso se trata Miss Universe. Se trata no solo de representar a un país o a un tipo de persona, sino de mostrarles a todas esas personas que nos están viendo que la inspiración se puede volver realidad. Yo siempre fui una mujer, siempre me sentí muy ordinaria. Yo nunca pensé que el Miss Universe estaba a mi alcance. Y un día me desperté y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo ser yo? Yo te encuentro tan preciosa. Me pareces una mujer bellísima, una mujer inteligente, con mucha fuerza. ¿Hay algún consejo que le quieras dar a todas esas chicas que a lo mejor se pueden ver reflejadas en ti y que quieren participar en algún momento, en algún concurso o hacer algo que las pueda motivar a ser mejor y más grandes? Absolutamente. Hace un año aproximadamente yo estaba peleando y luchando para convertirme en parte de la ONU. Yo soy fanática de luchar a favor de los derechos humanos y la justicia social y cada vez se me cerraban las puertas, se me cerraban las puertas. Y un día yo dije, ok, me voy a subir a un avión, voy a ir hasta el otro lado del mundo y voy a mostrar quién soy y no voy a permitir que me digan que no. Y gracias a eso, hoy día he tenido la oportunidad de vivir todos esos sueños y yo sé que si yo hubiera detenido al primer no, nunca estaría aquí. ¿Hay algo en lo que te estás preparando en específico para cuando vayas a representar en el Miss Universe a Panamá? Bueno, algo muy importante es el cambio de horario. Yo creo que hay que estar listas para saber que los horarios son largos, no hay tiempo de descansar, no hay tiempo de dormir. Y como yo apenas fui elegida hace una semana, ya lo estoy viviendo. Creo que lo demás es una preparación que llevo de años y años y años. Pero esa preparación del tiempo, seguramente tú la conoces. ¿Has tomado clase de baile o algo para planificar las coreografías que te van a estar montando? Sabes que yo no bailo para nada, pero me metí a clases de baile y dije, ok, aquí no existe el dos pies izquierdos, vamos a luchar y vamos a salir adelante. Me encanta. Me encanta que apuestes por ti, que es lo principal para poder representar a todas esas mujeres latinas, que es en lo que te vemos representada y que vas a estar ahí en ese Miss Universe. Esperamos que regreses con la corona. Muchas gracias. Y que nos vuelvas a visitar aquí en Hoy Día. Primero Dios.